¡Suscríbete al canal! Cuando tus hijos hagan deporte, asegúrate que lleven Malting Power. Así te quedarás tranquila porque van a estar preparados en mente y cuerpo. Malting Power, energía nutritiva y natural. Adelante, Dr. Borda. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Señora, vamos a hablar de un tema que puede afectar a todas las mujeres. En realidad lo va a afectar a todas las mujeres. Pero este problema es normal. Eso es lo que quiero llegar y que saquen todos su conclusión. Durante la menopausia uno tiene que saber que su cuerpo se altera y esto causa una serie de malestares en su día a día. Esto es un tema pasajero y como le repito, es normal. Pero ahora vamos a tratar de ayudar a que usted conozca cuáles son esos problemas, que tome nota para darle algunos secretos para los bochornos y los problemas de la menopausia. ¿Qué le parece? ¡Qué bueno! Me voy preparando para el futuro. Lo que quiero quedar en claro, Elena, es que la menopausia no es una enfermedad. Así es. Es una condición del organismo. Y depende desde el estado de ánimo, desde cómo uno afronte este problema que va a venir de todas maneras y encontrar las soluciones para cada persona. No hay una receta mágica. El tema está en que uno tiene, conociendo su cuerpo, enfrentar el problema para en pocos años salir adelante. Por supuesto, tenemos que hacer esta situación llevadera, porque como bien lo ha dicho, es una situación normal por la que todas las mujeres atravesamos en algún momento. Por eso siempre pienso que es mejor prevenir. Y las que tenemos hijas pequeñas, tenemos que desde ya hacer que ellas vayan generando una fuente de calcio para que luego al final eso no vaya a perjudicarlas al momento de tener una enfermedad. Totalmente de acuerdo. Vamos, necesitamos un asistente. Por supuesto, doctor, vamos a elegirla por ruleta. Vamos a la ruleta. Hola, hoy nos acompaña como asistente del día la persona que está sentada en el asiento número 27. ¡Hola! ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Está bien? Sí. Señora, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Hola. ¿Cómo está? Mucho gusto. A ver. ¿Cuál es su nombre? Cecilia. Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias por participar con nosotros. A ver, Cecilia. Un tema muy importante para nosotras las mujeres, ¿verdad, Cecilia? Muy bien. Yo la dejo con el doctor. Adelante. Bienvenida. Muchísimas gracias. Acompáñeme por aquí. Vamos a iniciar esto viendo una animación sobre la menopausia y los efectos que ella genera. Acompáñeme, por favor. Adelante, señor director. Vamos a ver. En principio tenemos acá la piel. La piel pierde lubricación. La piel pierde textura, elasticidad y consistencia. Porque debido a la disminución de los estrógenos en sangre, se pierde el colágeno, que es el tejido de soporte para la piel. Y es donde salen ahí las arrugas. Las arruguitas y donde la gravedad hace su trabajo. Pero no solo ahí trabaja el estrógeno y la menopausia, sus efectos. Sino que al bajar los estrógenos, también disminuye el metabolismo. Al disminuir el metabolismo, quemamos menos calorías. Porque disminuye nuestra actividad. Y eso hace que se genere mayor tejido graso en el cuerpo. Ahora, veamos los cambios que experimentan las mujeres. Pero para eso tenemos unos consejos acá en esta piscina. Necesito que me ubiques una de las pelotas que está acá, que es de una consistencia distinta. Fue eso. Más grande de lo normal. Te ayudo. A ver. Acá hay una. Secretos para la menopausia. ¿Quién sabe que las personas que tienen relaciones sexuales permanentes o subliminarias con la pareja retrasan la resequedad vaginal hasta en 10 años? Solo aquí en Doctor TV. Ahí está. Esta es una pelotita. Y tenemos acá, en primer lugar, a ver si me ayuda. Acá está. Perfecto. ¿Qué dice ahí? Grasa abdominal. Grasa abdominal. Perfecto. Grasa abdominal. Señora, como hemos dicho al comienzo, la grasa abdominal aumenta. Aumenta la persona que está en menopausia porque disminuye su actividad por disminución del metabolismo. Entonces, vamos a la mesa de solución, me parece que estamos por acá, y vamos a mirar qué es lo que una persona tiene que hacer para prevenirlo. Ajá. Acá vemos frutos secos y una pesa. ¿Qué es lo que sucede? Hay que mejorar nuestra alimentación, reducir las porciones, bajar los niveles de grasa y azúcares en nuestra dieta diaria. Es ideal los frutos secos también en un puñado porque tienen grasas esenciales. Que ayudan a que nuestro cuerpo disminuya la cantidad de acumulación de grasa, sobre todo en las caderas, sobre todo en esta zona, en la barriguita, ¿de acuerdo? Es más difícil de bajar. Exacto. Esto tiene grasa saludable, grasa buena, por eso hay aceites especiales de estos frutos secos. Pero tenemos que comer sano, varios colores en el mismo plato, evitar grasas y azúcares, hacer ejercicio mínimo 20 minutos al día como una rutina. Puede ser caminar. Caminar. Se sugiere también mucho ciclismo o natación para no interrumpir o interferir con los problemas de descalcificación ósea que también se producen. Estos ejercicios son fundamentales para mantener una salud adecuada durante la menopausia. ¿De acuerdo? Siguiente cambio. Volvemos a la piscina, por favor. Vamos a buscar la misma pelotita, una pelota similar. Vamos a ver. Ajá. Ahí está. Qué bueno. Vamos a mirarla. ¿Está bien? Sí. Listo. Y lo tenemos acá. ¿Qué sería? ¿Cuál es el siguiente cambio? Vamos a ver. ¿Está bien? Ahí. Piel seca. Piel seca. Ajá. Tenemos una animación para explicar qué cosa es y por qué se produce la piel seca. A ver. De acuerdo. Tenemos acá a una persona que ya podría estar en etapa menopáusica. Adelante, por favor. Seguimos. Nuestro cuerpo tiene una cantidad de hormonas definida. Llega un momento en que el estrógeno disminuye y con él se disminuye la cantidad de colágeno que uno tiene. El colágeno mantiene esta fibra, sobre todo la fibra muscular, lo que le da elasticidad, textura a la piel. Al disminuir el colágeno comienza a haber efecto de gravedad porque ya no tenemos el soporte. Por lo tanto, la gravedad hace que todo se caiga. Pero lo mismo sucede en las manos, lo mismo sucede en la cara, lo mismo sucede en la piel de los senos. Y en la piel de la cara. Eso es lo que pasa. Entonces, para eso también tenemos una mesita de solución. Acompáñame, por favor. Muy bien. La descubrimos y vemos acá. Mira, esto es algo sencillo. ¿Qué te parece? En primer lugar, es sumamente recomendable el consumo de vitamina E. La vitamina E es una vitamina liposoluble, excelente antioxidante, retarda el envejecimiento y también lo previene. ¿De acuerdo? Luego tenemos una hojita muy especial. El romero. El romero. El romero tiene una fuente especial que ayuda y estimula la regeneración celular. Incluso, acá tenemos aceite de oliva y se puede guardar dentro del aceite de oliva hojas de romero fresco. Pasan tres semanas más o menos y el aceite de oliva toma las propiedades del romero y con eso podemos hacer las ensaladas. Y eso es cosa que le da muchísimo rico sabor y además es una muy buena forma. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto. Siguiente cambio. Vamos por acá. Vamos a buscar. A ver, ¿te ayudó? No. A ver. No me caigo. Ajá. La tenemos. Listo. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Y acá está. La sacamos. Muy bien. Regresamos esto a su sitio. Sequedadad vaginal. Sequedadad vaginal. ¿Qué es lo que sucede? Que los estrógenos al bajar disminuyen la capacidad de las células mucosas de segregar moquito. Las células mucosas segregan un moquito. Y esto se atrofia producto de la disminución de los estrógenos. Entonces, cuando el cuerpo ya deja de producir esta lubricación importante, especialmente en la esfera sexual, existen algunas formas de mejorar esto sin alterar nuestra vida. Para eso tenemos esta mesita de solución. Acompáñame. Muy bien. Vamos a mirar. Y la tenemos acá. Muy bien. Existen cremas específicas de lubricación. Incluso hay algunas cremitas que tienen algo de hormona local. Cremas hidratantes para prevenir las fisuras de la piel y de la región perianal. Y relaciones permanentes. Se sabe que las personas que tienen relaciones sexuales permanentes, constitucionarias con la pareja, retrasan la resequedad vaginal hasta en 10 años. Mire usted. El último cambio, por favor, que tenemos con la menopausia. Lo tenemos en la piscina de nuevo. Mil gracias. Vamos a ver. Veamos. Se ayudó un poquito. Ahí está. Ya la vimos. Perfecto. El último cambio que se puede... No, aparte de varios más. Y lo tenemos acá. Perfecto. Cerramos esto. Lo vamos a colocar en la piscina. Y tenemos bochorros. Los bochorros. Los bochorros. Acá es donde la mujer se siente mucho más afectada. Sí. Porque cuando está hablando, por ejemplo, en este momento... Sí, comienza. Se vende. Y hay una animación que nos ayude a explicar esto perfectamente. Así que vamos a pantalla, por favor. Adelante. Adelante, señor director. Veamos. Tenemos acá los órganos sexuales. El ovario, por ejemplo, que tiene un número determinado de óvulos que van saliendo. Pero llega un momento en que ya no hay esto. ¿Qué es lo que sucede? El hipotálamo, centro regulador de la temperatura corporal y de las funciones corporales, se confunde por debido a la disminución de los estrógenos. Cree que algo está pasando a nivel de las hormonas. Por lo tanto, se defiende. ¿Cómo se defiende? Aumentando la temperatura corporal. Pero esta temperatura corporal viene con aumentos ondeantes. O sea, comienza así y después baja. Y después baja. Y eso trae más problemas porque una persona no sabe en qué momento le va a venir. Sí, viene en cualquier momento. Viene en cualquier momento. Y uno de los problemas principales es que a veces viene por la noche. Y cuando uno no tiene la ropa adecuada, comienza a tener sudoración nocturna, un poquito de desesperación, sensibilidad en las piernas. Comienza a saltar, dejas de dormir. Eso produce insomnio y eso produce alteraciones hasta del carácter a la larga. ¿De acuerdo? Tenemos una mesita de solución y la tenemos por acá. Elenita, ¿qué tal? Vamos a verla y acá está. Perfecto. Me pongo para este lado. ¿Qué podríamos comentar, por ejemplo? En época de verano es importante que las mujeres descansemos frescas. Por eso tenemos que elegir una ropa ligera, un algodón delgado, además que las sábanas también tienen que ser delgadas. Y además, doctor, yo he escuchado a muchas de mis amigas que en la etapa de la menopausia ellas tienden a relajarse para poder evitar los bochornos. Entonces hacen ejercicios respiratorios o asisten a sus clases de yoga o de chai chi que también les ayuda a relajarse. Sí. O también salir a caminar. Hay que estar positivo ante el tema, no estar pendiente todo el tiempo de que uno está sufriendo de menopausia. Todo lo contrario, hay que tratar de hacer de esto una cosa normal. Convivir con ella en lugar de luchar contra ella. ¿De acuerdo? Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más en Doctor TV. Gracias.